bienvenido a tres puntos amigos mi nombre es rosa y hoy les traigo este increíble para que eviten sus fotos recuerden que la contraseña siempre estará en la parte superior derecha del vídeo cuando encuentre las dos contraseñas como se muestra aquí sólo sería combinar las dos contraseñas entonces la contraseña sería 56 88 recuerden no saltarse el vídeo para que puedan encontrar la contraseña les presento la suscripción al estar suscripción que le permitirá tener acceso a todos los presets del canal sin tener que ver los vídeos al igual que tendrán la oportunidad de que yo les edites cualquier tipo de fotos también estaría haciendo menciones de sus redes sociales juntos a sus fotos editadas en los vídeos únete a la familia al estar por sólo 5 con 50 al mes tendrás todos estos beneficios te esperamos la contraseña al igual estaré diciendo con mi voz les recomiendo no saltarse el vídeo empezamos con el apartado de luz y la exposición la ponemos en menos 1.15 el contraste lo bajamos a menos 8 en iluminaciones la bajamos a menos 62 las sombras la subimos a más 31 los blancos lo ponemos en menos 19 y los negros lo llevamos a más 48 ahora vamos a curvas y vamos a tratar de que nos queden como se ve ahí y Gracias por ver el video. Ahora vamos al apartado de color y la intensidad la ponemos en más 15. La saturación la bajamos a menos 4. No se olviden de apoyarme suscribiéndose a este canal. Dejando un buen like me ayudarían un montón. Ahora vamos a gradación de color. En sombras el tono lo ponemos en 218. La saturación la subimos a 7. La fusión la ponemos en más 100. Y el equilibrio lo ponemos en más 46. La primera contraseña es 80. Seguimos con iluminaciones y el tono lo ponemos en 233. Y la saturación la llevamos a 8. Ahora vamos a mezcla de color. Y en el color rojo el tono lo ponemos en más 20. La saturación la bajamos a menos 6. Y la luminancia la ponemos en menos 10. En el naranja el tono lo dejamos en menos 10. La saturación la subimos a más 14. Y la luminancia la ponemos en menos 10. Seguimos con el color amarillo y el tono lo ponemos en menos 27. La saturación la bajamos a menos 78. La saturación la bajamos a menos 78. Y la luminancia la ponemos en más 15. En el color verde el tono lo ponemos en menos 100. La saturación la llevamos a menos 30. Y la luminancia la ponemos en más 27. Seguimos con el color aqua y el tono lo ponemos en menos 36. La saturación la llevamos a menos 60. Y la luminancia la subimos a menos 37. En el color azul el tono lo llevamos a menos 10. La saturación la bajamos a menos 65. Y la luminancia la ponemos en más 20. En el color morado y magenta, solo tocamos la saturación y la ponemos en menos 100. La segunda contraseña es 90. Ahora seguimos con el apartado de efectos y la claridad la ponemos en menos 10. Todo lo demás no lo tocamos. Y por último vamos a detalles. Solo tocamos el enfoque y lo ponemos en 10. Y listo amigos. Así ha quedado nuestro trabajo. No olvides suscribirte y darle like a este video. Gracias. Chau. Chau. , Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.